La inauguración del nuevo servicio de hospitalización que activó el gobierno de Carabobo en el Centro de Salud de Morón es visto por el personal médico de enfermería y administrativo como un sueño hecho realidad. El servicio cuenta con 30 cupos de hospitalización, habitaciones de parto, pediatría, medicina interna, obstetricia, puerperio, retén de aislamiento, sala de tratamiento y de hidroterapia dotadas con todos los equipos necesarios para su óptimo funcionamiento. Esto es realidad, esto no es mentira y aquí están las puertas del hospital abiertas a todo el pueblo para que vengan y cada uno de ellos contacte y vea lo que se ha logrado a través de la gestión del gobernador. Ahorita las instalaciones están en muy buenas condiciones, con la capacidad para atender al pueblo del municipio de Juan José Mora y sus áreas aledañas de una manera digna como se lo merece el pueblo. De verdad felicito a este grupo de personas que están colaborando con nosotros, al gobernador Ameliach que logró este sueño de muchos y poder brindar salud a aquellas personas que la necesitan. Los trabajos realizados por la gestión de Francisco Ameliach en el hospital de Morón dignificarán la salud en esa localidad, además descongestionará la sala de partos del Prince Lara a la que acudían todas las parturientas de la zona.